Chico, yo me voy a hacer una pregunta Yo me voy a hacer una pregunta, ¿ustedes creen que los putos de Volvo van a cambiar de nuevo los sonidos de las armas? No sé, pero no quiero que pase eso, o sea, yo creo que lo más importante sería... ...actualizar el league de los soldados ¡Bueno! ¡Porque yo lo voy a hacer! Y'all ready for this? ¡Tirando señuelo! ¡Quiroflash! ¡Lanzando señuelo! ¡Tirando humo! ¡Granate! ¡Granate! ¡De pro canal! ¡De pro canal! ¡Dもう qué amigos! ¡Y a hurta! ¡SUSCRÍBETE! ¡MIRRSA! 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 LANCAMO LA WOMBA ¡TIRO FLASH! ¡Shh! Sol es que, ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp Eh, el salvo, el video es muy corto, dislike, lo del pari Pibé, vos sabés lo que me contás, ¿eh listo? Vos sabés las puñaladas que recibí, pibe Toma, por eso te regalo un skrimmer nomás Gracias por ver el video.